Música 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 Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo me encuentro muy bien, muchas gracias por acá Y bueno chicos Nosotros aquí en el servidor de Squadcraft para echarnos unas cuantas partes de Skywars, y bueno chicos Antes que nada les quiero pedir perdón si Acaso se llega a ver mal el video por cuestiones de edición Se corta el video Se hace más rápido El audio se corta o se hace más rápido Cosas así por el estilo de... Yo no tengo la culpa Toda la culpa es del computador, apenas sirve para nada No sirve para nada, no sirve para nada No sirve para nada No sirve para nada el computador, en serio Apenas Me corre A Apenas 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 Que tengan rango Pongan AP Chess Así que bueno chicos Vamos a estar dentro de las partidas ¡Vamos! Ok chicos Nosotros aquí en la primera partida Nosotros aquí en Marley Candy Creo que ya se hacía la partida No Eh... Han puesto AP Chess Espero que no ¡Espero que no! ¡Espero que no! ¡Espero que no! ¡Espero que no! Y bueno chicos Vamos a ver si nos dan esta partida de Candy Espero que no hayan puesto AP Chess Eh... 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 No han botado... Eh... No han botado... Eh... No voy a ganar esta partida seguro Pero... Eh... Eh... Esto... Esto... Y... Esto... Voy a hacerle... Un... 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 Piedra... Perdón... Vamos a poner la piedra... Un... Dos... Un... 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 Ya he visto que hay un puero ¿Cómo se está saliendo todo alto? y los que chas aquí se no hay esta y se te pones ahora es que no 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 hay teach yo to yo yo yes yes nd no me pasa no me pasa no me pasa no me pasa que todo que no y voy y voy y voy para report bueno no se si se hackeo pero vamos a ganar esta partida en la segunda partida asi que nos vemos en la segunda partida ok chicos en el mapa ya he grabado después porque se me olvidó darle al botón pero bueno no pasa nada no 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 lo vale bueno chicos nos vemos dentro de la próxima partida Gracias por ver el video.